¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de poder conversar con Claudio Perusini, protagonista de un verdadero milagro, pero literalmente milagro. A partir de un diagnóstico trágico en el año 2017, hoy está aquí con nosotros, está con vida, y este milagro fue la base que el Vaticano tomó como prueba fundamental para la santificación de Mamantula, de María Antonia de Paz y Figueroa. Un caso que no tiene explicación científica, pero sí el Vaticano lo tomó, lo investigó, y Claudio es el principal protagonista de esta historia. En segundos con Claudio Perusini. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo te va? Bien. ¿Bien? Es como dicen algunos, contando el cuento. ¿Contando el cuento? Claro. Pero antes que nada, hablame un poquito de tu adolescencia, y también cómo conociste a Loi Papa Francisco. Bueno, yo hice la primaria en la escuela de Guadalupe, y el secundario parte en la escuela industrial, y parte en Inmaculada. Estando en Inmaculada, en cuarto año, mi madre estaba embarazada, tenía una panza impresionante, y me dice, un día se aproxima el nacimiento, y tengo miedo. Tenía 45 años, eran otros tiempos, iba a ser por parto natural. Dice, me quiero confesar, pero quiero confesarme con alguien de afuera. Dice, vos que estás en Inmaculada, si llega a venir algún cura, le decís, vamos allá, porque estos los conozco a todos. Y le digo, mira, justo el fin de semana viene el provincial de los jesuitas. Este, y va a tener, los días antes va a tener reuniones con nosotros, con los alumnos, este, si querés. Bueno, y fue así, este, que fuimos a misa el sábado a la tarde, mi vieja con su panza, y yo le digo, Jorge, mi madre quiere confesarse. No hay problema, dicen. Y le toca la panza y le dice, ¿de cuánto está? Digo, ocho meses. Y la otra pregunta que le hizo, ¿y cuántos años tiene usted? Y mi vieja le dijo, 45, y él se sorprendió porque era la misma edad que tenía él. Jorge Berdolvio. Sí. Este, ¿qué se dijeron? No sé, pero se reían muchísimo, porque fueron en el patio de los naranjos, este, y estuvieron charlando, este, bastante tiempo, este, yo no sé si fue una confesión, porque se reían, se reían, se reían, se reían, pero mi madre volvió con una paz, este, y lo único que me dijo fue, me va a ir bien en el, este, en el parto. En el parto. Ajá. La convenció. Bueno, ahí trabaste una suerte de relación con Bergoglio. Y ahí empezamos una relación. ¿Es cierto que querías ser cura, o no? Sí. Yo estando en Inmaculada, este, creo que en quinto año, este, entré a la, o sea, pedí de entrar a la Compañía de Jesús. Yo estuve 11 años en la Compañía de Jesús. Bergoglio fue mi provincial, mi rector, mi amigo, mi confesor, este, hemos estado juntos mucho tiempo. Y tu cocinero también. Eh, más que cocinero, me enseñaba a cocinar. Me decía, poné esta cosa, a tal punto, a ver, este, él jugaba a la canasta. Y después, digamos, después en tu juventud, parte viviendo en el sur del país y parte viviendo en Santa Fe, ¿no? Sí, lo que yo, este, antes de eso, Bergoglio me decía, andá, este, casáte y tenés hijo. Y yo pensaba que eso se lo decía a todos. No, me lo decía a mí. O sea, que no te veía vocación de sacerdote. No, no, bueno, pero, este, yo ahí, este, con mis compañeros, que yo, este, estaba muy contento. Y después alternaste entre el sur del país y Santa Fe, ¿no? No, yo me fui al sur porque cuando salí de la compañía, este, tenía 30 años. Y, ¿qué hago? O sea, en esa época, 30 años es como que ya tenía una vida hecha. O sea, empezar de nuevo. Y mi hermano me consiguió trabajo en Gas del Estado. Cuando yo llego al sur, lo primero que me dijo mi hermano fue, este, está suspendida la entrada, pero vos estás anotado. Seguramente dentro de seis meses vas a poder, este, entrar. Así que, andate a Santa Fe. Y cuando esté el nombramiento yo te llamo. Y yo le digo, mira, ahora estoy de vacaciones. Y voy a estar de vacaciones y después veo qué hago. Y estando de vacaciones en Río Gallegos, este, era febrero, entré en un colegio, este, y había un petizo en la puerta, y le digo, ¿puedo entrar a ver el colegio, a conocerlo? Sí. Y me seguía con las manos atrás y me seguía. Bueno, yo vi el colegio vacío. Y le digo, él me preguntó, me interrogó, ¿usted quién es? Esta, esta, esta. Era el director de la casa salesiana. Y en ese momento me ofreció 38 horas. Y le digo, no sé, porque voy a entrar a... O sea, no sé, me sorprende. Me dijo cuánto iba a ganar, esto, lo otro. Mi padre era secretario de la escuela Pizarro. Entonces yo estaba allá en Río Gallegos. Le digo, me ofrecieron trabajo, me van a... Me ofrecieron tantas horas, me van a pagar... Mirá, esa cantidad de horas en Santa Fe no la vas a tener ni cuando te jubiles. Claro. Y esa cantidad de plata es mucho más de lo que podés ganar en Santa Fe. Y así fue que agarré viaje. Y fuiste alternando también entre Santa Fe a visitar los familiares y el sur. Claro. Cada vez que había vacaciones, empezaban las... Me venía a Santa Fe a visitar a mi madre. Mi papá se había ido. Este... Y... Y venía. Estaba 10, 15 días y volvía. ¿Te animas a contar qué pasó en una de estas visitas a Santa Fe en el año 2017? Sí. En realidad, yo me jubilé y empecé a hacer una cosa que no podía hacer teniendo alumnos a cargo. Que es cerveza artesanal. O sea, como buen Santa Fe, sí no quería hacer cerveza. Y estaba haciendo... Tenía dos eventos y tenía que fabricar 4.000 litros de cerveza. Los dos eventos eran para octubre. Llevaba 2.000 litros ya en los barriles. Y en ese momento, pleno junio, uno de los eventos se traslada a diciembre. Digo, puedo ir a Santa Fe. Y nos vinimos con mi mujer, dejamos las ollas sin lavar. Porque veníamos por 8 o 9 días y volvíamos. Y yo seguía haciendo cerveza. Llegamos acá. Nos fuimos a Entre Ríos, a Las Termas, con los chicos. Mi vieja se va al norte del país. Y yo me quedo uno o dos días más. Y es como que me relajé. Y sé que una mañana me levanté para ir al baño. Y ya de ahí no me acuerdo más nada. Ahí me apagué. Ahí te apagaste. Eso fue... Te llevaron al Cuyen, ¿no? Me llevaron al Cuyen. Bueno, el diagnóstico era un ACV gravísimo, ¿no? Sí. ¿Sí? Es más... Un ACV del cual nadie se recuperaba. Y el panorama era la muerte. O sea, tales... Así que el segundo día, el primer día, se habían juntado mis sobrinos, mis hermanos, mis cuñadas. Y viene un amigo de la infancia, Santa Fecinoel, profesional, y quiere hablar con mi mamá. Y mi vieja le dice, vamos afuera, porque había tanta gente. Gente que se estaba reencontrando desde hacía mucho tiempo. Y estando afuera, este muchacho le dice, hoy fui al Cuyen. Este, lo vi a tu hijo. Te quiero pedir, Marilu, cuando se muera, llamame que quiero ayudar a vestirlo. Eso le dijo a mi vieja. Sí. Es decir, los familiares en realidad fueron a despedirte, ¿no? Porque los médicos le decían que vos no podías... Que no había... No había ningún tipo de recuperación. Entre medio de eso, ese primer día, el que se entera, fue un compañero mío de Inmaculada. Que después entramos juntos a los jesuitas, y él hoy es obispo. Y él fue directamente, y lo dejaron entrar en terapia intensiva, y estuvo rezando tres horas. Y cuando terminó, fue a Guadalupe a verla a mi mujer. A mi mujer, a mi madre, a mis hijos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. De un minuto, después contame cómo sigue la historia, cómo fue la intervención de Mamantula en este tema, ¿no? Cómo fue el papel de tus familiares, de tu mamá. Sé que tu mamá recibió incluso un llamado del Papa Bergoglio en su momento. ¿Enseguida nos contás? Bueno. Enseguida seguimos con Claudio Perusini. El milagro que se ha hecho. El milagro que el Vaticano tomó para la santificación de mamá. Nos estaba contando lo que fueron esas horas en el hospital José María Cuyen. ¿Qué explicación dieron los médicos en aquel momento? En aquel momento, ¿qué explicación dieron? O por lo menos, ¿qué diagnóstico hicieron? No, los médicos se iban sorprendiendo porque el primer día era muerte. El segundo día, vida vegetativa. Pintaban un panorama malísimo, pero bueno, Dios no lo quiso. Y yo te estaba diciendo que mi vieja estaba ahí afuera. Le dijo a ese que me iba a morir y mi vieja entra a la casa y entra llorando. Y mi mujer estaba hablando por teléfono. Estaba hablando por teléfono y le dice, Marilu, es para vos. Y mi vieja le hace seña de que no quiere atender porque no podía. Y mi mujer le dice, pero es el Papa. Y entonces mi vieja lo entiende. Y le dice, ¿cómo voy a estar? Me acaban de decir que mi hijo se va a morir. Y el Papa le dijo, no se va a morir. Yo he prendido una vela, no la voy a apagar hasta que Claudio no se recupere. Bueno, la convenció. ¿Qué más hablaron? Mi vieja se fue a la tumba y no sé. ¿Y qué explicación pudieron dar los médicos del hospital de tu recuperación? ¿Lo consideraron un milagro realmente? Algunos pueden sentir que fue un milagro, pero no lo pueden decir. Y cuando estábamos presentando, por la causa, elija gente que lo conozca a usted, gente que haya visto el proceso, gente que haya visto. Y yo elegí un médico, porque nos hicimos amigos, yo los quiero mucho. Y yo lo fui a ver con mi señora y él dice, no te conviene. Porque yo soy agnóstico, ¿qué voy a decir? Y yo le decía, doctor, usted tiene que decir lo que usted vio. Porque usted, todos los días ha venido, ha querido hablar conmigo, me ha tomado las manos, me ha hecho estirar las manos. No hablaba conmigo porque yo no podía hablar, pero hablaba con mi señora. Y él fue y hizo su testimonio, por supuesto, no dice que es un milagro, dice que tiene una recuperación que la ciencia no la puede explicar. Y en el Vaticano fue tenido muy en cuenta lo que él dice. La ciencia no pudo explicar tu caso. No, es más, porque mi mujer hace un rato me leía, yo no quiero saber nada. O sea, las resonancias magnéticas que me han hecho, yo tengo como una pirámide ahí adentro, que en la resonancia parece blanca, pero es negro. Porque es cerebro muerto. ¿Conocías lo que era Mamantula o en aquel momento? No. No conocías, ¿no? No. Ahí tuvo que ver mucho Ernesto Yovando, ¿no? Sí, mi compañero. Tu compañero inmaculada. O sea, él deja una estampita en terapia intensiva y esa estampita nos acompaña siempre. ¿Qué sentiste cuando tu causa iba a llegar al Vaticano para la santificación de Mamantula? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentía cuando fui teniendo conciencia y me dicen, todo lo que te pasó lo vamos a mandar para la santificación? Bueno, bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Otros tardaron 150, 200 años. O sea, yo no lo voy a ver. O sea, que haga lo que quiera. Bueno, sorpresa, caminar por el altar de San Pedro, en la santificación de Mamantula, una cosa de loco. La primera Santa Argentina. Sí, la primera Santa Argentina. ¿Cambió mucho en tu fe tu caso? No, yo siempre tuve fe. O sea, siempre. De chico. Y, por supuesto, soy un agradecido. No cambió nada. No es que me hice más cristiano porque me hicieron un milagro. No. No, pero ser protagonista de un milagro es una gran mochila, una gran carga, ¿no? Sí. Me hubiese gustado verlo desde afuera, que le haya pasado a otro. Pero bueno, me tocó a mí. Y no reniego. No reniego. Podés contar el cuento como el principio de esta charla, ¿no? Y sé que estás dando charlas también. ¿Te duele hablar de tu caso? Sí. ¿O es un alivio también? No, yo no le doy importancia. Trato de no, pero tampoco me niego. Por eso, cuando estoy en el sur, me saludan todo, pero vivo, o sea, de otro. Y acá es como que es un ser extraordinario. Yo no soy extraordinario, ¿no? Yo sigo siendo el mismo siempre, con una diferencia, que fui ayudado de la mano de Dios, de la mano de Mamantula, y estoy vivo y puedo seguir contando el cuento. Y eso de volver a nacer cambió tu vida en la mirada de las cosas, de la realidad, del mundo. Y soy más paciente, ando más despacio. Antes podía hacer cinco, seis cosas a la vez. Ahora hago de una. Y soy más detallista. Valoras más la vida y el tiempo. Sí, porque además he aprendido cosas que los médicos me retaron y me dijeron, no, tenés que hacer. Pero yo todas las noches, por las dudas, arreglo mis cuentas. Y yo todas las noches me despido, porque no sé lo que puede pasar. Y al otro día me despierto y lo primero que hago es dar gracias porque tengo un día más. Gracias, Claudio. Muy amable. Gracias por tu testimonio. No, por favor. Claudio Perusini pasó con nosotros. Bueno, gracias, Jessy. Gracias, Helene. Gracias, Rodri. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.